Porque como le dice Hugo, la Volpe sabía jugar con jóvenes, o sea es un técnico que apuesta por jóvenes, es un técnico que en sus equipos siempre va a haber en cantera, siempre va a haber fuerzas básicas, que es lo que hay para poder rescatarlo, obviamente lo que valga la pena y llevarlo al primer equipo. En selección mexicana como lo dice Hugo, creo que lo hizo, creo que sí debutó varios jóvenes y después algunos se fueron a Europa y Guillermo Almada parecía el idóneo en esa línea de utilizar jugadores en Santos, jugadores jóvenes en Santos, en Pachuca, siendo campeón en Pachuca y ahorita pues no sé, a mí lo que sí me causó ruido es que utilizo un equipo en Surinam, utilizo otro equipo aquí, entiendo por la necesidad como dice Hugo de presentarte en el Azteca ante 60 mil personas, que sinceramente el Azteca hace mucho que dejó de pasar para la selección mexicana, pero yo creo que desde mi punto de vista habría sido mejor junto a todos para los dos partidos y hago una mezcla entre los que creo que pueden hacer ese cambio de generación y los que... También el viaje no ayudaba mucho porque es un vuelo complicado, o sea, se requirió un vuelo charter porque desde aquí de la ciudad no había vuelos directos, muchos volaron directo a Europa y parece que sí había vuelo directo para allá, pero entiendo que era por el tema de desgaste que quiso apostar por, digamos, el recambio generacional y darle oportunidad a algunos que ya tiene observados y ese es el motivo por el cual él quiere aprovechar estos dos partidos de lleno para ver a la mayor cantidad de futbolistas. Yo eso no lo critico tanto como... Pero yo sí, porque ahí están las consecuencias, ahí está un empate a dos. Pero de verdad, honestamente, ¿te preocupa quedar...? No, no, no. Es un inicio de un proceso en una Nations League que de verdad... No, 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 pero a ver, no es que me preocupe, es que si querías, si tu intención como producto, bueno, creo, era debutar más o menos o medianamente bien, porque ante Surinam hay muchas cosas que platicar también y ante Jamaica, bueno, pues ni se diga. Pero si hubieras tenido una base que partiera del partido ante Surinam para mí, a lo mejor no te encuentras con este... Llámele accidente, llámele partido Sebastián Díaz de León, llámele como quieras. Creo que al no tener esa base de jugadores que pudiste haber tenido a partir de ese primer duelo de la Nations League, pues ocurren cosas como estas, creo, ¿eh? O sea, no es que me preocupe ni mucho menos, pero... No, pero los matas físicamente, Christopher, no pueden jugar, de verdad, yo sé que están preparados, pero estarás en un proceso de la temporada en la que vienes de un viaje ladísimo a Surinam. O sea, no repetir el once, pero repites algunos... Son tan pocos llamados que van a tener este año que yo creo que... Estaba para dos selecciones mezcladas, ¿no? Oye, pero también a mí el problema es que no se me hace que ahorita México tenga un par de jugadores muy destacados, ¿eh? O sea, lo que se presentó contra Surinam y lo que se presentó con Jamaica, creo que, por ejemplo, esta vez Luis Chávez fue el más destacado, pero no hay uno que digas, o sea, tiene que ser el titular, todos están igual. En cuanto a nivel te refieres. En cuanto a nivel futbolístico, están todos igual. Todos. Sí, 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 pero no hay uno muy destacado. Sí, es lo que hay. Sí, es... Yo pienso que, mi punto de vista es que hizo bien, porque el combinar las dos me parece que tampoco hubiera mostrado un gran fútbol o un mejor desarrollo futbolístico. El problema sigue siendo lo mismo. Pelotas paradas, distracciones en las marcas, el mismo problema que hemos tenido en los últimos 15, 20 años, que no, el futbolista mexicano es muy distraído. Distraído, esa es la palabra. Y en esos partidos subestiman, porque siempre lo hacen, subestiman a los rivales. Y hoy Jamaica, de verdad, con muy poquito. Nada más con jugadores de experiencia que juegan en la Premier. Y así quería. Con eso puso dificultades a México. Y así lo quería Jamaica. Así lo quería. A ver, y otra cosa, o sea, es que me tocó leer, es que solo así Jamaica pudo abrir el marcador con un golazo, un disparo de larga y es impresionante. Yo no vi a un solo jugador que lo intente, mexicano. Luis Chávez, ¿eh? Es el único. Sí, y creo que debería de ser una herramienta mucho más frecuente para la selección.